La reducción del precio sería muy difícil de acordar. No me acuerdo bien. Ha aprovechado muy bien las clases de español. La gente siempre se aprovecha de ti. Centrar un cuadro en la pared. Ahora todos los esfuerzos se centran en encontrar una vacuna. He dejado las llaves en casa. Desde que perdió a su madre, se ha dejado mucho. A noche solo dormí tres horas. A noche no me podía dormir. Por fin he encontrado mis gafas. Ayer me encontré con Pedro. En nuestra librería nunca hemos fiado. Se fía demasiado. Fija bien los tornillos. Fíjate en este ejemplo. Voy a casa. Tengo que irme. Juego al fútbol. Se lo jugó todo al trece. Te han llamado del trabajo. Me llamo Pedro. Te han llamado del trabajo. Te han llamado del trabajo. Una vez finia quiero a las diversas. Geo que sub es mediumu como una cortina.